Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. El impactante video del proyectil ruso que dio un giro de 180 grados en el aire y estalló contra la base que lo habían lanzado. Las imágenes fueron tomadas cerca de la ciudad de Alchev, a unos 55 kilómetros al sur de Severodonetsk, donde se han producido los combates más intensos en las últimas semanas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un proyectil ruso de defensa antiaérea en la región de Lujask dio un giro de 180 grados en el aire y se estrelló casi en el mismo lugar donde fue lanzado. Las imágenes fueron tomadas cerca de la ciudad de Alchev, a unos 55 kilómetros al sur de Severodonetsk, donde se han producido los combates más intensos. Los informes indican que el sistema de proyectiles de defensa aérea, posiblemente un 3000, era operado por separatistas prorrusos de la vecina República Popular de Lujask. Se desconoce la causa del desperfecto y algunos especulan que puede deberse a un hackeo o a la interferencia de un dron ucraniano que merodea, aunque eso se considera poco probable. El video muestra la gran explosión provocada al impactar y cómo produjo en los alrededores una brillante cascada de chispas que se cree que fue causada por la explosión del combustible del proyectil al no haberse gastado en su vuelo. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día Básicamente, esa es la esencia del RepowerU, que nos da recursos, 300.000 millones de euros para hacer tres cosas. Diversificar nuestro suministro energético, incrementar la eficiencia energética y después el suministro de nuestra energía verde renovable. Vamos obteniendo resultados, por ejemplo, en la diversificación. Apartándonos de Rusia, vamos comprobando que las entregas de energía de Estados Unidos han aumentado. Hemos concluido un nuevo entendimiento con Israel y Egipto. Tenemos gas natural de Israel, Egipto, que se licuifica y luego nos llega hasta aquí. Está hablando de todos los países, de todos los nuevos suministradores que están suministrando gas a la Unión Europea. La Unión Europea es y sigue siendo el segundo mercado global en lo que se refiere a un aumento de capacidades de las renovables. Se ha dado un paso importante en inversiones, en renovables y esa es la energía del futuro. El segundo tema que hemos discutido, estamos trabajando en la revisión de la gobernanza económica. Sabemos que los déficits se han aumentado en todos los países miembros y las inversiones son muy importantes para crear una nueva economía, una diversificación energética. Tenemos que reconciliar esas necesidades más elevadas al mismo tiempo que nos permita salvaguardar las finanzas y la fiscalidad razonable. Una cosa va con la otra. Quiero darle las gracias en particular a Emmanuel Macron porque hemos conocido una presidencia francesa muy importante. El trabajo que habéis llevado a cabo ha sido colosal. Quiero darte las gracias a ti y a todo tu equipo por vuestro trabajo, todo lo que habéis trabajado para que avancemos. Recuerdo que cuando comenzasteis había muchos problemas que tratar. No sabíamos que una guerra iba a comenzar. Aún así hemos preparado seis paquetes muy complejos y eso ha demostrado la velocidad con la que somos capaces de movernos en la Unión Europea. En este tiempo han llegado siete millones y medio de refugiados ucranianos. Y gracias a tu equipo y tu presidencia hemos podido conceder protección temporal, es decir, acceso a los sistemas educativos, a la seguridad social, es decir, todo esto gracias a la presidencia francesa. Yo personalmente quiero dar las gracias por los avances enormes que hemos conseguido en el Pacto Verde Europeo. Y en ese paquete objetivo 55 con decenas de propuestas que ahora van progresando, esto es muy notable, y lo mismo que yo sé que es muy importante para ti, el hecho de poner orden en el mundo en línea para proteger a nuestros ciudadanos y para mantener la competitividad de nuestras empresas. Esto es lo que nos han aportado las negociaciones ambiciosas. Yo personalmente me siento muy orgullosa en un tema que la presidencia francesa ha podido concluir y es el de las mujeres a bordo. Durante diez años estuvo este tema pendiente, con la presidencia francesa ha vuelto a aparecer y se ha negociado y se ha adoptado en un tiempo récord. Así pues, no solo habéis eliminado una injusticia para las mujeres, sino también una gran cantidad de pérdida de ingresos para las empresas. Y como último tema, quiero también señalar que hemos avanzado mucho en el Pacto sobre Inmigración y Asilo y también sobre la gobernanza de Schengen. Son temas cruciales, difíciles de gestionar realmente. Habéis hecho progresar esas cuestiones. Creo que la Francia puede ser muy orgullosa de vuestra presidencia. Gracias, señor Presidenta. Señor Presidente. No voy a volver a repetir las conclusiones de esta mañana porque ustedes han esbozado muy bien las decisiones para hacer frente a la situación energética y a la vuelta acelerada de la inflación, la normalización de la política monetaria y también vemos las primeras señales de desaceleración económica. Esa es la realidad que nos lleva a tomar decisiones rápidas, como por ejemplo en la energía y poner en práctica nuestras acciones también desde el punto de vista presupuestario y financiero. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.